Música Escribirse en el sentido de por qué escribes por qué haces escribir a unos determinados autores por qué de alguna manera les haces participar en una antología y que ellos también se sientan cómplices de lo que están publicando en este libro Diez Negritos, de alguna manera, explicamos este proyecto a la editorial al revés que creyó en nosotros desde el principio lo que quisimos es no descubrir a estos autores que aquí presentamos hoy, pues se trataba perfectamente de autores conocidos es un privilegio tener aquí a los autores que tenemos compartiendo en esta mesa sino lo que pretendíamos de alguna manera era hablar de la etiqueta de novela negra una etiqueta que como todos sabéis bien, últimamente parece que no están las definiciones claras parece que no están las fronteras delimitadas quizá forma parte de su encanto quizá forma parte del encanto del género el no saber definirlo, el no saber delimitarlo y creo que aquí además hay escritores que de alguna manera pueden decir que escriben novela negra incluso hay alguno de ellos que dice que no escribe novela negra que también forma parte del famoso debate y que es interesante hay un prólogo largo hay un prólogo que teníamos ganas de escribirlo un prólogo que de alguna manera quisimos trazar un recorrido del género negro y policía con España y sobre todo también de los inicios del género con la novela policiaca la evolución hacia la Tony, Víctor, Carlos, Aro, Jordi, Jorge y luego Claudia Cerdán que no ha podido venir Alexis Ravello y Berna que tampoco puede estar por tanto nos faltan tres negritos pero todos ellos tienen elementos que o son originales del género o se escapan un poco de los estereotipos del género otro aspecto que nos llamaba mucho la atención y que creo que es interesante es el famoso aspecto del relato el relato, digamos los editores están bastante reacios a publicar relatos es verdad que Carlos Tanón acaba de publicar un libro que se llama Marley estaba muerto que es un convenio de relatos pero las editoriales normalmente cuando un mismo autor quiere publicar un libro de relatos pues dicen que los relatos no venden eso también podríamos hablarlo porque creo que también es interesante porque si partimos de la idea original del género si partimos de los orígenes del género nos damos cuenta que el relato formó parte intrínseca de este género literario desde el policiaco con Arthur Conan Doyle que además escribió muchos más relatos que novelas escribió solo cuatro novelas y 56 relatos los relatos de Chesterton y si nos acordamos de los americanos pues Hammett empezó en Black Mask es decir, como a partir del relato muchas veces han surgido las grandes historias de género negro esto también nos parecía muy interesante defender el relato porque es un tipo de literatura es un tipo de lectura muy atrayente y que realmente pues creo que hay que seguir publicando los dígnomes que tenemos aquí hoy están, como he dicho, siete quizá, yo creo que los protagonistas son ellos yo ya, de alguna manera, ya he hablado de cómo nace esta antología que tiene mucha relación con el Congreso de Novela y Cine Negro que se celebra todos los años en la Universidad de Salamanca donde ya vamos por la duodécima edición era esto era justificar un poco el género acotar un poco y abrir un poco la polémica quizá hablar un poco con ellos porque todos ellos se acercan al género negro y quizá la primera pregunta que os podría empezar a lanzar a todos y así un poco debatimos es si eso vuestra entrada en el género negro es consciente o es totalmente inconsciente y si realmente os consideráis que estáis dentro de la etiqueta o no entonces, bueno paso la pelota aquí a algunos miembros para que empecéis y bueno, creo que es interesante si acaso pienso yo que soy el que está en el género negro me veo es gracioso porque cuando pediste colaboración mirá a ver qué relatos teníamos y conté yo el relato este y pensaría no va a caber no va a encajar quizá precisamente porque se escapaba un poco de lo normal y lo gracioso es que al escribir poco a poco me voy tirando hacia la novela de detectives o la novela negra casi de época y tiene gracia por eso porque no estaba considerado yo como un autor que le entusiasmara muchísimo dentro de esta etiqueta y estos parámetros y poco a poco me encuentro cada vez más a gusto con las tramas con las historias pero siempre con un aspecto histórico yo en mi caso me siento cómodo con la etiqueta aunque desde la editorial no se etiqueta como negra sino más como un thriller o una narrativa general pero sí sí que me siento a gusto con la etiqueta me gusta leer género negro y otro tipo de novelas pero sí me la quedo me siento muy a gusto con la etiqueta bueno el reto que me planteaste a la hora del cuento yo estaba como ya sabes metido en la serie en la que estoy y bueno me costaba errores atraerme de mi personaje bueno por fuertes siempre hay un plan B y en este caso la historia es una historia de vengan son historias digamos con eventos más o menos terroríficos entrando insectos y sótanos y diversos mentales repito es preocupante porque me siento muy a gusto la pregunta es bueno ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? ¿qué nos van estas historias? pero en fin a medida que va a pasar del tiempo a veces profundizar en el oscuro en esa parte de los seres humanos y los caballos más afectivos ¿las dos? yo no lo sé es que no no lo sé o sea yo creo que el cuento que os di no es un cuento negro yo cuando empecé o sea la primera novela que hice no no tuve claro que era una novela negra ni cuando la escribía ni cuando la acabé solo puse un muerto en el primer capítulo pero fue una manera para salir de un bloqueo y pensé bueno pues a partir de ahí a donde me lleve entonces si negro se interpreta una mirada a un tipo de novela social o o que esa violencia un poco soterrada que llevan unos personajes en un momento determinado solo tienen necesaria para para conseguir lo que quieren probablemente sí pero las cosas que yo hago la ansiedad de drogas se las pagan ellos nadie quiere atacar un banco para hacerse millonario nadie quiere controlar un cártel no hay un detective entonces no lo sé a mí me da igual a mí personalmente me da igual y yo creo que a nivel yo creo que la etiqueta negra ha funcionado mucho porque probablemente ninguno de los que estamos aquí hubiéramos tenido la visibilidad si no nos hubiéramos puesto esta etiqueta y si eso no hubiera generado un movimiento alrededor de club de lectura de lectores de festivales hay un movimiento de gente que no hace novela negra ni parecido que tienen muchísima o sea es que hay muy mala novela negra por todo eso porque de cierta manera no hay tantos festivales no hay un público no hay un movimiento entonces en ese sentido yo estoy muy agradecido hágalo porque si probablemente sin eso lo que yo hubiera hecho no hubiera tenido ni un impacto de la repercusión que ha tenido eso es así y bueno no sé y bueno no sé entonces depende yo creo que en el fondo lo que está bien es la gente tampoco tenemos que decirlo nosotros tiene que ser el público tiene que ser los políticos tiene que ser los que salen de novela negra los que decidan y sí que me gustaría o sea que está muy bien que todo esto sea abollado y que todo el mundo sea novela negra pero también alguien en algún momento tendrá que poner una valla y decir tú ya no eres novela negra o sea a mí no me importa pero alguien te queda se fuera lo tuyo es gris marengo voy a contarle una anécdota que es muy curiosa que cuando cuando leí tarde mal y nunca mi compañero Javier me dijo cómprate la novela de Zanón porque es muy negra muy negra y cuando y cuando me iba para casa pensaba hostia es muy negra muy negra que habrá querido decir con eso y cuando la leí me di cuenta de que realmente era así es decir cuando leí a Carlos cuando leí tarde mal y nunca me di cuenta de que la novela puede ir más allá de un estereotipo detectivesco que la novela puede ir más allá de un canon procedimental y de alguna manera me pasó como entre trago y trago de Julián Ibáñez es decir cuando leí esa novela me di cuenta que los ambientes y los personajes muchas veces más allá de la trama mucho más allá de la trama es lo que te acaba reflejando un escenario negro y por eso entro tanto en el negro por ejemplo en el negro que hace Carlos Fanón que yo defiendo que es un escritor puramente negro de los pocos hay escritores negros que hay en este país entonces para mí es al revés perdón pero ya está bueno ya sé que la vaya bueno es que algo parecido me pasa con Víctor dejémosle que hable primero bueno si me quedo con Víctor ya sé bueno yo si me habéis escuchado alguna vez y eso ya sabéis lo que pienso a mí las etiquetas me molestan hasta la ropa no me gusta el concepto siempre me había pensado que la etiqueta te constriñe a un tipo de canon a un tipo de lector a un tipo de historias y a mí eso no me interesaba de hecho yo siempre decía al principio cuando publiqué la primera novela decían que era tremendista luego que si era novela histórica luego que si era thriller bueno a mí todo esto me sonaba así y de hecho yo siempre decía no yo no escribo novela negra me acuerdo contigo hace años porque yo he identificado la novela negra con la novela polifiaca con la novela de toda la vida yo no soy man que yo no hago estas cosas pero luego me lo decíais tanto me lo decíais tanto que empecé a pensar que bueno pues que a lo mejor la novela negra es otra cosa entonces empecé a leer un poco pues más a los los americanos sobre todo a Thompson yo cuando descubrí a Thompson cuando Jordi me hizo descubrir a Thompson pues igual tenía que bajar un poquito el tono porque igual sí que sí que realmente soy escritor de género negro en el sentido de que a mí lo que me interesa son mucho las atmósferas de que me interesa mucho el dolor la contradicción la dureza de la vida el luchar contra el estereotipo este del happy end americano las conductas humanas exacto todo el rollo este de la novela moralista de que al final los buenos ganan los malos pierden todo esto pues como que lo detesto mucho y eso sí que entra dentro de lo que era el género negro entonces al final pues encima luego por ahí te dicen que sí que eres escritor de novela negra y te dan premios y esas cosas de novela negra pues te lo tienes que comer y decir vale pero a mí en realidad te lo has comido te lo has comido te lo he comido con paladas y además pero bueno pero al final dice oye estoy con Carlos nosotros escribimos historias digo que se lo ha comido porque estos dos señores han ganado un jamón pata negra y era un premio que se comía evidentemente pues eso que al final yo creo que estoy con él en el sentido que es el público el que decide y yo creo que al final más allá de la etiqueta lo que importa es la historia entonces yo me he relajado ya o sea ya no lucho contra contra lo imposible pero estoy con Carlos pues alguien tendrá que decir hasta dónde y qué es el escrito de novela negra porque porque en esta familia que es muy grande cada vez más grande cabemos todos o sea no mola hace poco salió publicada una entrevista que a mí me gustó mucho porque Víctor ha citado a Jordi Canal Jordi Canal hace poco levantó mucha expectativa una entrevista que publicó Bern Black en la que afirmaba que en España había muy poca gente que le gustaba la novela negra esa afirmación que comparto plenamente y que además tengo la suerte de hablar mucho con él y creo que tenemos una prisma parecida de lo que es el género creemos que el otro día Paco Camarasa que estaba en TV2 en un programa definió mucho el National Geographic con crimen para referirse a la multitud de productos muchas veces que se nos vende como novela negra quizá haya un pequeño sector de gente que cuando hablamos de novela negra nos referimos a otra cosa a otra cosa que quizá sobresale más del estereotipo que todo el mundo tiene en mente de lo que es novela negra a mí Carlos de alguna manera me puede pintar que no utiliza detective que de alguna manera no le importa que él se pone a escribir y le salen esos personajes esas conductas esos comportamientos pero esos comportamientos cuando leo a Carlos muchas veces tengo la intención de estar leando a Woody es decir que es un autor que me apasiona por ejemplo y dentro de esa pequeña etiqueta dentro de esos pequeños personajes que van entretejiendo una serie de conductas que nos vais contando una serie de historias para mí allí es donde radica ciertamente el género negro más allá de un detective que eso formaría parte de otro tipo de subdivisión del género pero quería que eso quedara claro porque es una cosa que justifica mucho a los negritos en el sentido de que encajáis autores que rompéis con los tópicos y eso también me parece interesante es decir seguramente Julián Ibáñez es un autor que lleva escribiendo en este país más de 30 años y es un autor que prácticamente no vende es decir es un autor prácticamente desconocido y que seguramente se le descubrirá a lo mejor cuando no esté vivo porque ha publicado durante muchos años y cuando hablamos los que nos gusta el género negro coincidimos todos en afirmar que nos apasiona Julián Ibáñez entonces ahí sí que hay que hacer una cierta reflexión entonces no creo que yo tengo un argumento súper de peso para este debate venga adelante va estuve la semana pasada en el programa de Sánchez Drago de Libros invitado que sale este domingo entonces él se negó a entrevistarme porque no le gusta la novela negra es una tontería es una estupidez no va a ningún sitio dijo además luego en el programa lo dice que no nos ha leído nada que no ha salido ninguno de mis libros que empezó uno lo tuvo que dejar entonces hubo un debate y había tres periodistas había una de ellas Ana Grau que sí que al menos estaba por la causa las otras dos odiaban la novela porque no era conclusiva porque no daba respuestas y era una situación como muy así entonces es la clave para que sigamos en el tema ¿no? Sánchez Arragó sí yo decía ¿sánchez Arragó? ¿sánchez Arragó? sí, sí me entrevistó una periodista porque él no... él estaba tomando algo ahora yo en el taxi estaba mirando en el móvil libros de Sánchez y le preguntaba yo solo quiero decir que con los años me voy enviando a mí mismo la plana es decir cada vez estoy más convencido de que sí que soy escritor de novela precisamente por historias por tonterías de estas porque la novela negra una de las cosas que yo he descubierto leyendo por ejemplo a gente que ya está aquí a diferencia de otro tipo de literatura que se las da de literatura de altos vuelos y tal la novela negra no es nada unbídica no es nada aparente hablamos de cierto tipo de novela negra entonces realmente es una novela que tiene que tiene que tiene julia que tiene calidad y que además es mentira que no sea conclusiva porque precisamente lo que hace es buscar buscar donde donde otro se queda y lo bonito que son los prados ¿sabes? pues el escritor de novela negra dice vale lo bonito que son los prados pero ¿qué hay debajo del prado? ¿sabes? ¿a quién han enterrado aquí? pues ¿a qué? entonces en ese sentido yo quiero romper una lanza a favor de esa idea absurda que en Francia por ejemplo está muy marcada la literatura blanca es la literatura de altos vuelos la literatura intelectual y la literatura negra es la literatura de Gag es la literatura pop eso es mentira eso es un tópico que hay que romper totalmente pero yo creo sí a ver dos cosas una yo la verdad cuando escribí la primera novela mi primera novela elegí a un mosso de escuadra de protagonistas y lo puse a investigar un crimen no tenía ninguna duda de que hacía novela negra digamos esas dudas existenciales lo siento pero no me pasaron y yo creo que es mucho más simple en serio al final es mucho más simple que todo eso para mí la novela negra ya no las mías las de todos tratan sobre la violencia igual la novela negra trata sobre la violencia y esa violencia puede ser una violencia social una violencia histórica en el sentido de acontecimientos históricos violentos una violencia personal es decir una entonces todo esto para mí entra dentro de la novela negra luego evidentemente existe lo que es por decirlo así el subgénero policial en el cual estamos algunos es decir que simplemente cuentas lo mismo pero tu protagonista el que vehicula el aglutinador de la historia pero da lo mismo que sea un policía que sea un periodista que que sea un ladrón es que me da igual es decir tienes ahí un personaje central que es el que vehicula la historia pero igualmente tratan sobre la violencia las novelas de todos yo los he leído a todos tratan sobre la violencia la violencia de Carlos de las novelas de Carlos de las novelas de Carlos es una violencia determinada adscrita a un escenario urbano pero aquella gente es violenta o lo es o lo son contra ellos con los novelas pasa lo mismo con Jordi Leín Arcolepsia evidentemente quiero decir a mi lo que ya no no se si me parece tan negro yo voy al revés lo que no se me parece tan negro es el cártel de Don Wills no importa nada es una violencia es violenta la novela es una novela violenta y trata sobre la violencia con lo cual se escribe pero claro es una violencia que a mi me queda lejísimos por ejemplo yo no tengo nada que no tengo nada que aportar a una trama de crimen organizado que no sé digamos él sí bueno pero aprendes aprendes la historia del narcotráfico evidentemente pero que en el fondo viene a ser lo mismo yo no veo tanta diferencia y sobre todo yo era cuando salió la entrevista de Jordi que también lo dije hay luego una especie de de voy a llamarlo de subcomentario que se añade siempre que es que digamos dentro del negro vamos por partes como decías tú Sánchez Rago no te entrevista porque haces una novela negra bueno y a mi me ha pasado alguna vez que me entrevistan porque no me entrevistan porque no hago novela negra sino policíaca vale es decir vamos al final llega un momento que dices bueno ya tiro de entrevista porque eres rubia claro a ver claro no se convierta dejémonos ya decir la novela negra trata de la violencia son tan negras las novelas policíacas ojo bien hechas vale claro no sé es que no sé ahora no quiero poner nombres por si no se te dejas alguno pero son tan negras las novelas con un investigador que resuelve un crimen o las novelas en las que no hay investigador y simplemente el crimen por decirlo así o ni existe o es una interacción de los personajes en sí misma yo lo que no acotaría sabes lo que no haría encima son tantas subdivisiones o sea ya es la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta no sé creo que es innecesario y que además no ayuda eso sí lo que habría que controlar es el el marco el cotarro es decir a ver yo soy una novela por muy no sé si no hay una violencia pero no no un acto de violencia que está ahí en la mayoría de novelas pero si no se aborda el tema de la violencia en digamos de manera central en la novela sí que la dejaría fuera pero si no es que es muy amplio el término también yo creo que hay un prejuicio de la literatura popular sí no eso cuando hay gente que lea mucho a Ionesmo en el fondo te gustan a Ionesmo y te toca pelotas pero fíjate que no pasa es decir una novela histórica yo le decía el día de la abuela a ver una novela histórica nos pondríamos de acuerdo en tres segundos se considera novela histórica todo lo que pasa ¿no? al menos hace cien años por poner un todo lo que es anterior a la primera guerra mundial ¿vale? sería novela histórica y podemos matizar si la primera guerra mundial entra o no porque es igual pero acabaríamos ahí y lo tendríamos clarísimo y dentro de la novela histórica hay desde aventuras hasta memorias de Adriano hasta hasta culebrones y hasta y hasta investigadores es decir hasta es igual es histórica ¿por qué? pues no sé porque es así de fácil yo creo que habría que llegar a una conclusión en la novela negra que fuera así de simple ¿vale? para que todo el mundo pudiera entenderlo o no quiero decir para evitar la discusión sobre todo realmente y ahora una pregunta que es para ti para mí que es el profesional no, no a mí las etiquetas me interesan ¿realmente? mucho porque si no no sabría qué hacer con mi vida es decir a mí de alguna manera alimentar alimentar este discurso claro alimentar este discurso a mí me interesa porque me interesa mucho es decir que un señor como por ejemplo como Javier Coman los 80 escribiera un artículo y dijera barnícese de negro y véndase como literatura es decir aquí hay algo que falla desde el principio es decir aquí hay algo la etiqueta negra en este país vende mucho o tiene mercado claro cosa que es mentira que en sí misma es mentira pero el negro vende mucho de acuerdo pero hasta dónde llega lo negro es decir quién marca unas fronteras y quién no distinguimos una novela procedimental que en este país se tira mucho de procedimental y se trata mucho al policía y muy poco a la víctima muy poco eso es una evidencia en muchas de las novelas es decir si repasamos a mí me interesa como estudioso o sea me interesa ver hasta dónde llegan esas qué es lo que escribís y me gusta hacer clasificaciones yo soy muy perret me gusta ordenar y clasificar ordenamos bibliotecas o por colores o por géneros pero las ordenamos a mí el orden me interesa otra cosa es que nos pongamos de acuerdo y otra cosa es que diciendo se expresa la violencia pues seguramente sí a lo mejor definimos muchas cosas y eso quizás es verdad pero más allá de eso me interesan las divisiones podemos cambiar de tema puedo preguntar otras cosas ahora os pregunto otras cosas pero bueno me interesaba escucharlos sí, sí lo sé te faltas usando perfectamente bueno yo estoy estos días como estoy de promoción el tema este de la novela negra la novela gris la novela gris oscura cuadros va saliendo por la presentación me lo preguntas entonces ¿tú qué crees que haces novela negra? ¿la novela negra hasta dónde llega hasta dónde no llega? yo la verdad a mí me interesan tanto las etiquetas sinceramente yo pienso que al final lo que importa son las historias las historias transmiten son buenas o no son buenas más allá de que haya un detective no haya un detective ahora evidentemente si por novela negra entendemos una mirada al fondo de la alma humana una mirada sobre la violencia poner la luz en esos aspectos tenebrosos una crítica social etcétera sí yo diría que sí la novela negra pero oye si me dicen que no no pasa nada no pasa nada en absoluto otro día me dijo Sebastián Benazal que sí si nos ponemos así hay buena y mala literatura claro claro no pero también hay no pero también hay algo más es que hay buenas y malas novelas negras por supuesto es que hay una especie de idea genérica ¿vale? de que hay unas novelas negras buenas que son negras y entonces cuando una también una serie de comentarios no es que esto no es que no sea bueno es que no es novela negra dices no perdona es novela negra mala es que también existe existe la novela negra que no es buena lo siento lo sabe muy mal no existe y de golpe te saldrá y dices no no pero es que esto no es novela negra porque no porque pero igual porque los protagonistas son muy felices y tal no perdona a ver estar investigando un crimen que la novela sea mala es otro tema ahí no yo no voy a entrar quiero decir no voy a no sé si me parece mala o no ¿vale? pero me puede parecer mala y seguir pareciéndome negra es que si no resulta que solo es novela negra lo que es bueno entonces hombre no no lo siento quizás también hay variaciones muchas variaciones ha habido muchas variaciones del mismo modelo que eso también ha ocurrido ¿no? es decir el modelo costumbrista de policía investigando también de alguna manera no sé qué peces pero fíjate lo dices tú el modelo costumbrista de policía no quita el costumbrista vale modelo policía sí porque es costumbrista es que se banaliza de entrada o sea ¿por qué es costumbrista? si el señor policía puede ser un personaje tan atormentado tan negro tan oscuro y tan me da igual ¿o qué? como como el como un yonki que vive en el ¿vale? que se dedica a trapichear los yonkis ahora ya hay pocos pobres un traficante de medio pelo ¿vale? es decir hay siempre una especie de etiqueta social a la parte calicial que en el fondo y no nos engañemos es lo que todo el mundo identifica rápidamente como género negro que no nos guste y que queremos que hay que abrir eso evidentemente ¿vale? pero tú preguntas en la calle y le preguntas ¿qué autor de novela negra conoces? y te dirán Agatha Christie el 80% de la gente ¿vale? entonces lo siento mucho por mucho que me vengan unos señores muy puristas decir bueno es que Agatha Christie no hacía novela negra hacía novela de enigma bueno pues vale pues hacía novela negra no porque no por nada sino porque queríamos homenajear precisamente Agatha Christie porque todo el mundo habla muy mal de Agatha Christie a menudo que no de alguna manera no seguía el fair play entre autor y lector y yo creo que gracias a Agatha Christie mucha gente se ha enganchado a la lectura todos yo creo que todos entonces bueno me parecía que un libro que ha vendido 100 millones de copias como es este libro 10 negritos pues me parecía un bonito homenaje a la señora Agatha Christie que últimamente pues todo el mundo le da por hablar mal de ella ¿y quién sabe? ¿y quién sabe? yo creo que alguien en algún momento dice algo y el resto de la gente lo repite lo repite si si Agatha Christie y le diera hostia alguien dijo Agatha Christie escribe mal y todo el mundo es carajo pero bueno igual hay novelas fallidas y novelas que no y luego ahí están los tópicos los tópicos o sea los referentes el otro día por una entrevista por tocar las pelotas básicamente el periodista me preguntó cuál era mi escritor de cabecera de novela negra ¿no? ¿no lo preguntan nunca? no y como estoy hasta los huevos de... perdón como estoy de esta pregunta pues cogí y solté pues Dostoyevsky y el tío se me queda mirando así con las orejas de punta y me dice pero es que Dostoyevsky no es un escritor de novela negra pero tú no has leído bien a Dostoyevsky claro o sea en el final esto es como otra cosa que un escritor que no está aquí hoy no lo vamos a decir no me porque queda feo me acuerdo en una ponencia dijo lo que caracteriza la novela negra es el conflicto y yo pensé pues vaya chorrada lo que caracteriza a la larga es el conflicto o sea te explican una novela una que no tenga un conflicto que al final siempre acabamos recurriendo a los tópicos acabamos recurriendo a los tópicos cuando en realidad la literatura es una introspección o sea es una lectura íntima que uno hace y en función de lo que siente y de lo que le provoca al lector digo pues digo oye pues esto es novela negra o esto no lo es pero que más yo hablo como escritor ¿qué más da? si lo que importa es lo que a ti te remueva esa historia luego que sea el librero que ponga ahí lo que ponga en otros sitios a ver yo destacaría de los diez cuentos o de los diez relatos aparte de la violencia que evidentemente sí está evidentemente también que te hace sentir muy incómodo como lector todas las historias me parece que hay algunas de ellas que describen muy bien vuestros universos literarios yo creo que el caso por ejemplo de Víctor es clarísimo el caso de Susana cambia de personaje y de ciudad pero bueno ahí hay mucha imprenta el caso de Jorge también de Jordi clarísimo esos personajes siempre al borde del límite que en este caso no voy a decir nada para que lo podáis leer quienes no lo habéis leído Aro que sigue con su con su lado oscuro que ahí sí que está que está en el asesino de la pedrera y está en este cuento Carlos que no escribe novela negra pero lo hemos metido con este hoy de la ciudad y Tony Hill también con un cuento yo creo sí un poco diferente el tuyo sí que la pregunta que os lanzo ahora es cómo os sentís con el relato corto si os habéis sentido cómodos o no cómo veis el tema del relato en el género negro que también creo que es interesante y bueno lanzaros un poco también esta pregunta yo me sentía comodísimo porque como era era incapaz de escribir yo siempre pensaba ostras que maravilla ese escritor y entonces me ponía los primeros relatos que hacía eran de cinco líneas entonces claro cuando pudiera descubrir que podía escribir diez líneas quince líneas y acabar un relato y acabar y la gente decir ostras es un relato redondo o sea un relato con sentido un relato precioso un relato que tenemos con ganas de escribir más tuve un problema y es que tú escribís más entonces ya empecé con la novela y entonces es y es gracioso porque después de escribir novela vuelvo otra vez al relato estoy haciendo el camino inverso o sea el relato me lleva a novela y la novela me está volviendo a sacar porque parece como si la novela también a veces servirá espacios o intersticios que no cubre y entonces el relato lo permite y no estoy volviendo otra vez al relato yo en mi caso era la primera vez que me invitaba a una antología bueno de hecho la única que he participado había escrito cuentos algunos pero me resulta bastante difícil hacerlo redondos creo que en una novela tienes es un trabajo mucho más titánico nos podríamos decir o no tampoco tendría por qué pero creo que tienes mucho más tiempo para justificarte todo lo que tú vas a exponer a través de la historia y creo que el relato te exige mucho más y en el que quizá no haya lugar a nada ya no solo banal sino nada puede chirriar o salirse en la novela quizás te puedas permitir diez páginas en las que dices bueno no sé a dónde va el autor pero creo que va a alguna parte creo que el relato tiene que ser más conciso entonces lo que hice no sé cómo hacen los autores más bregados que yo en este caso pero yo escribí un relato expresamente para esta antología y bueno sí como dices traté de definirme en los mundos que controlaba me daba mucho miedo no estar a la altura lo confieso decir a mi relato les gustará tampoco sabía quién era el resto de los escritores y aquello me incomodaba un poco y bueno ya te digo lo hice expresamente para la antología y espectacularmente sí quienes lo hayan leído y quienes no invito a que leáis el libro insistente porque es un relato fantástico ¿Ano? Yo confieso que a mí me van las instancias largas las cortas pues no no me siento bueno quizá porque res conmigo no me acaba de gustar prefiero la cantidad de caras que puedes ir descubriendo a medida que te vas avanzando en una estructura en una trama de la historia de ahí que no lo pasa bien no bueno las dudas que normalmente te atacan cuando estás planteándote el reto de una sea corta o larga en este caso fueron superiores a las actuales quizá me lastra el hecho este bueno es que para mí 600 páginas digamos que es un relato un poco largo después del asesino de la pedrera ya es una pesadilla aprenderé con el tiempo aprenderé a ser más breve pero bueno a mí un poco al contrario primero no fui tan tan guay como yo yo coloque un cuento que ya tenía para sacar en otro libro en el fondo yo vengo de la poesía mis novelas los capítulos son muy independientes podían ser relatos no me gustan los cuentos hay cuentos conclusivos me ha quedado la palabra que son muy brillantes pero es verdad que a veces me molesta mucho a veces el cuento que es como una especie de juego de 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 encima algo triple y algo así o sea me gustan más los cuentos que son poner la cámara play y parar en stop y entonces me sentía a gusto escribiendo los cuentos nunca los había hecho y la verdad es que me lo pasé bien y creo que es una distancia y yo no soy de distancia por ejemplo yo que sé con las romeras de Aro son autores de mucho recorrido yo soy de 100 metros lisos no me ahogo y bueno yo creo que se adapta mejor a lo que lo que me gusta lo que sea que también te digo o sea tienes que perder un poco el respeto a las cosas tampoco tienes por qué ser Carver ¿no? cuando me encuentro con soltuya Jorge me ha hecho desgracia a Carver para haberme acordado un detalle y es que yo empecé a escribir relatos y alguien me dijo Carver y descubrí que tenía puntos de contacto los primeros relatos tenían puntos de contacto con Carver sin yo saberlo y entonces me he hecho gracias a que a ella todo el mundo se parece a Carver yo he asustado digo ¿quién será este hombre? cuando los hombres se había muerto pues bueno no sabes que era Carver eso es muy duro ¿no? Víctor ¿tú qué con los relatos? ¿es posible? pues ha sido un reto un reto porque primero yo escribo relatos desde hace relativamente un poco de contienda había hecho alguno para alguna revista y eso pero no y hombre pasar de 700 páginas a 5 pues no lo hago esto pero al final pensé que lo mejor era ser lo que dices es ser tú mismo y encontré una cosa muy interesante que es la confusión es decir yo tengo mis estructuras de novelas siempre son muy complejas en el sentido que hay muchas ramificaciones de historias que siempre acaban confluyendo y aquí no aquí tenía que ser una historia que fuese directa pero fui incapaz fui incapaz de no sacarle esas ramificaciones lo que pasa que preferí dejarlas colgando entonces me pareció una cosa como muy como muy interesante y muy estimulante de hecho creo que que me arriesgaré ir un poco más allá también a lo menos me gusta no relato pero además ya me gustan como lector me gustan mucho pero sí que tienes que plantearte obviamente es una historia distinta es decir un relato es casi como una foto es casi como tienes que elegir una foto un espacio y moverlo todo ahí en general o al menos los que a mí me gustan son de aquellos relatos que sacan lo extraordinario de casi nada de la pura anécdota más banal que es tu caso además de tu brazo pero el orgasmo según Walt Disney bueno yo también os invito a que lo leáis porque que no se me ofendan los bloggers en vez de leer no hay niños pero los bloggers sí que de golpe alguien me dijo y cuidado con los premios literarios y cuidado con los premios literarios que eso también está muy bien era un poco eso pero de hecho en el fondo el cuento va del ego de los egos varios o sea no tampoco era ese hombre yo conozco más el mundo literario que el de las carreras de motos entonces que también hay ego seguro lo hice sobre esto pero a mí lo que me sí que me da la impresión es que es al revés igual que no tengo ningún problema en asumir el género negro en novela los relatos que se me ocurren y tengo más dando vueltas por ahí sí que definitivamente los míos no digo este sino los que a mí me salen de manera natural como relato sí que no son especialmente negros o sea no no bueno podrían ser inquietantes si quieres podrían ser incluso angustiosos en algún momento pero no no van por otro lado o sea van por otro lado que lo que es la las novelas que se me ocurren por decirlo así con los relatos que pienso y a veces ni siquiera son angustiosos son simplemente bueno es un relato sin más yo creo que si me cuesta el relato negro me parece muy complicado sí sobre todo porque me cuesta que se me ocurra algo es que parece que el lector es claro como un hombre inesperado al final no que espera como y es lo que te decían descontar el cambio de ficha no descontar un elemento violento violento en tan pocas páginas o lo reduces mucho de a ser muy intenso evidentemente pero tampoco puedes ir mucho más allá o puedes ir rompiéndote mucho la cabeza ¿no? pero me cuesta me cuesta el relato negro en sí mismo y de hecho por ejemplo los relatos negros en general en general no me gusta es decir creo que la novela negra tiende a la distancia más que al a lo concreto hay excepciones por ejemplo el libro de Carlos que es el último es una serie que está aquí también eso sí eso lo veo clarísimamente lo veo clarísimamente negro lo veo clarísimamente el relato negro y me gusta mucho pero a mí no me va a salir esto digamos o sea no 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 es mi cuando se me ocurre un relato se me ocurre otra cosa Susana La caza La caza daría recorrido ¿eh? sí 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 podría ser una novela perfectamente La caza la verdad a mí me gustan mucho los relatos cortos como lectora y como escritora de hecho a mí me gustan mucho como a Jorge ¿no? yo escribía un montón de relatos antes pues como entrenamiento previo ¿no? por lo que ha sido así pero tenía esas novelas que tienes en el cajón y que en el cajón se van a quedar toda la vida y era consciente de que esas novelas eran para estar en el cajón o sea bueno para publicar algo tienes que mezclar tienes que mezclar era como un entrenamiento y me ponía escribía que iba a relar que se me daba premios ganaba algunos esas cosas ¿no? y escribía un montón realmente cogí cierta gracia ¿no? con los relatos pero en cuanto empecé a publicar novelas eso se olvidó ya no me acordé nunca más ¿no? de hecho mi primera novela era un relato la puta calidad de Jacques Herouac era un relato corto y decidí que aquello tenía como bastante más más chicha y entonces hice una novela no muy larga tenía más 120 páginas quizás pero hice una novela pero a partir de ahí ya me olvidé completamente hasta que Ana María Villalonga hace dos o tres años me dijo de participar en una antología que se llama Ellas también matan encima era en catalán yo normalmente escribo en castellano el reto era doble para mí de unos relatos era aquello que hacía antes y ya no me acordaba ni cómo se hacía ¿no? y realmente fue un reto bastante bastante importante y ahora bueno me hacía dos o tres y le he vuelto a coger el gusto al relato realmente me gusta por lo que comentaba ¿no? porque te obliga a ser concreto te obliga a la palabra exacta y al tiro afinarlo al máximo ¿no? una novela pues tenés el recorrido y lo que no dices en la página 20 la tiran pero el relato obliga a la distancia corta y para mí es mucho más exigente que la novela y me lo he pasado muy bien escribiendo relatos otra vez y leyendo relatos yo creo que es una pena y que realmente las antologías también sirven para eso ¿no? para dignificar los relatos en un libro como el de Carlos también porque los relatos contienen una gran calidad literaria a los que son buenas evidentemente precisamente por eso porque tienen muchísima dificultad de hecho hay muchos buenos novelistas y muy pocos buenos cuentistas hombre también hay una cosa que decir el favor vuestro de Javier y tuyo y de la editorial al revés que es una antología o sea muy bien varida es decir que yo creo que también parte de las formas de las antologías es que hay antologías que no tienen donde a mí me parece que debería tener un tronco común ¿no? es decir una antología no tiene sentido si no parte de una ciudad común por ejemplo que yo sé que muchas veces cuando viajo me doy cuenta que el Londres Noir el Praga Noir estos libros no los compro porque de alguna manera pienso hombre me da descubrir una ciudad y encima es un relato que tiene una cierta coherencia ¿no? en este caso nos dimos cuenta cuando expedimos los relatos luego nos dimos cuenta de que los relatos no tenían nada en común entonces claro lo cual lo hacía muy rico por otra parte porque nos dimos cuenta también de la distensión del negro ¿no? claro en ese momento dijimos claro a través de una buena introducción a través de una buena justificación y sobre todo entablando muchos diferentes tipos de noir podemos llegar a lo que hemos llegado con los diez negritos ¿no? a ofrecer al lector un abanico diferente de escrituras diferentes que eso nos interesaba muchísimo ¿no? en esta bueno voy a dejar al público a ver si alguien quiere haceros algún comentario si alguien quiere comentar algo se lo comentar algo Gracias por ver el video.